Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo un video que es un reto que una chica me hizo por Instagram. Y bueno, nos había retado si podíamos lavar las brochas con un taladro. Esos taladros que utilizan nuestros esposos, esos taladros. Y bueno, vamos a utilizar unos potecitos o unos tazones, como ustedes quieran. Igual cuando lo lavas lo vuelves a usar, no hay problema. Vamos a utilizar un jabón que sea para lavar las brochas o puedes utilizar champú de bebé. También puedes utilizar champú o jabón líquido que es para lavar los platos o los trastes, como le llames. Bueno, ustedes pueden ver, esto es un adaptador que se va a adaptar a lo que es el taladro. Y esta parte gordita es donde tú puedes meter, por ejemplo, algo más delgado o algo más gordito. Y con esta crucecita que tiene ahí, lo que hace es ajustarlo para que no se nos vaya a soltar a la hora que va girando. Y como pueden ver, ahí lo pone y listo. Y lo único que vamos a hacer es hacer este intento. Así que la verdad que sí hicimos un desastre en la cocina porque todo se mojó, nos embarramos de jabón, de agua sucia, de las brochas. Cuando ya termines de pasarlo con el jabón, agarras otro tazón con agua limpia y lo que haces es agitarlo nuevamente. Y luego después de que lo hayas sacado, nuevamente haces esto. Lo vas girando. Esto es lo que más me gustó, es que no necesitas esperar tantísimo tiempo para secar. Porque miren, a la hora que mi esposo hizo esto de fuera del agua, la brocha quedó semi seca. Y es lo que me gustó bastante de esto. Porque la brocha quedó súper, súper limpia. Ustedes también lo pueden intentar en casa, con la ayuda de sus esposos o con ustedes chicas. Es muy fácil utilizar un taladro. Igual como pueden ver, esta brocha es un poquito más gordita. Igual mi esposo lo puso ahí y solamente lo aseguró para que no se vaya a soltar o vaya a pasar algún accidente en casa. O se vaya a saltar o vaya a golpear a alguien o lastimarnos. Así que para eso sí lo aseguró. Y como pueden ver, vamos a agarrar esta brochita que está bien sucia. Vamos a agitarla bastante porque eso es lo que mi esposo hizo. La verdad mi esposo me ayudó en esto, él quiso hacerlo para ustedes y pues me dijo yo no puedo hacer este reto. Entonces ya, él lo quiso hacer. Simplemente yo lo estaba grabando, aunque él se movía mucho, tenía que estar siguiéndole sus pasos cada vez que hacía el video. Pero bueno, luego lo enjuagó. Nuevamente le hizo otra pasadita para lavar bien la brocha. Esta brocha tiene los pelitos blancos, así que quedó un poquito manchada. Pero a la hora que lo agarré y todo eso quedó muy limpia. Lo bueno de esto es que sí tiene sus ventajas muy, muy buenas. Porque lava muy bien las brochas. Lava mucho más, mucho mejor que cuando uno las lava con la mano o cuando las lava de esta manera. Porque lo va agitando y en las partes de adentro, bien adentro de la brocha, como que te la deja bien limpia. A veces no sabemos si cuando las lavas con las manos puede ser que solamente te quiten lo de afuera. En cambio, esta brocha sí quedó súper limpia, que me quedé asombrada. Porque el agua salió súper sucia, ahí nos cayó jabón en la cara. Incluso nos mojamos y todo, pero quedó muy limpia la brocha. Quedó muy limpia. Mi esposa la agitó así y salió el exceso todo, todo de agua. Y es lo que más me agradó de esto. Yo estaba buscando la maquinita para lavar las brochas, pero ahora tengo algo más económico en casa, que es el taladro. Y las puedo lavar cuando yo quiera. Y bueno chicas, las invito también a ustedes a realizar este reto, este video, en lavar las brochas con el taladro. Luego me cuentan ustedes por redes sociales o por Instagram, o pueden etiquetar, o pueden hacer un mini video. Me dicen a ver qué tal, cómo les funcionó. Porque a mí me quedaron las brochas súper limpias. La verdad que me gustó bastante esta manera de lavar las brochas. De verdad que quedó excelente. Es un buen truco que puedes hacer en casa sin gastar nada, porque la verdad no vas a gastar nada lavando de esta manera las brochas. Y eso sería todo mis chicas y chicos. Así que nos vemos hasta la próxima. No te olvides, regalamos un dedito arriba si te gustó. Y como pueden ver, así quedaron de limpia mis brochas. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Regalamos un dedito arriba si te gustó. Suscríbete al canal y puedes dejar tu petición aquí abajito. Así que, bye bye.